Tras procesar 13.391 pruebas, el INS confirmó 1.530 casos nuevos de COVID-19. Así, el país completa 45.212 contagios. De ellos, 17.790 se han recuperado. El reciente reporte indica que hubo 55 muertes. Con esas, el país registra 1.488 fallecimientos por cuenta del virus. En cuanto a Antioquia, para hoy fueron 27 diagnósticos. El total es de 1.731 casos confirmados. A la fecha, Colombia aumentó a 313 los conglomerados, que son grupos poblacionales donde se concentran los contagios de coronavirus.